Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Juárez, pronósticos, horarios y alineaciones. ¿Cómo llegan los equipos? Ambas escuadras llegan a ese compromiso en un mal momento. De hecho, ambos equipos vienen de empatar en la primera jornada de la apertura. ¿Pero cómo llega Toluca? El conjunto dirigido por Renato Paiva viene de empatar 0 a 0 ante Chivas. Somado a eso, viene de una racha negativa de cuatro encuentros consecutivos sin ganar. Actualmente se encuentra en la posición 11 de la tabla de clasificación. ¿Cómo llega Juárez? Los dirigidos por el brasileño Mauricio Barbieri igualaron a 2 a 2 con Atlas en su último compromiso. Por su parte, suban apenas una victoria en sus últimos cuatro partidos, mientras que también se encuentran de noveno en la clasificación, previo del juego. Tomando en cuenta el mal momento de ambos equipos, nos espera un partido cerrado en el que cualquiera pudiese ganar, aunque la balanza se inclina un poco más al Toluca por la localía. Cuando se va a jugar el Toluca contra Juárez, el partido se llevaría a cabo el próximo sábado 13 de julio a las 19 horas, tiempo local, en el Estadio Nemesio 10. La probable alineación de Toluca, Thiago Volpi, Carlos Orrantia, Luan García, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Juan Dominguez, Alexis Vega, James Menezes, Robert Morales, las ausencias son Juan Escobar, el técnico Renato Paiva, probable alineación de Juárez, Sebastián Jurado Roca, Edson Fernando, Moisés Mosquera, Óscar Ortega, Ralf Orquín, Diego Campillo, Manuel Castro, Dieter Villalpando, Jesús Venegas, Jairo Torres, Ángel Saldívar, ausencias Bayon Romero, Denzel García, Diego Baloyes, Manuel Castro, técnico Mauricio Barbieri. Análisis y últimas noticias del Toluca. Toluca por fin sale de la monotonía y se enfrenta a un rival distinto a Chivas de Guadalajara después de tres cara a cara consecutivos. En primer lugar se las vieron en la eliminatoria del pasado clausura y casualmente chocaron en el primer partido de esa apertura. En esta ocasión el choque terminó sin goles y en empate. En la apertura anterior Toluca se quedó cerca del playoff pero tuvo un mucho mejor desempeño en el clausura siguiente cerrándolo en tercer lugar. Esta fue su mejor marca desde hace seis años pero no lograron coronarlo cayendo eliminados en los cuartos de final. El equipo de Renato Paiva tuvo un tremendo desempeño como local con dos victorias menos un partido y ahora deberán de mantener ese ritmo. Ahora bien análisis y últimas noticias de Juárez. Juárez se estrenó en esa apertura 20-24 en su casa y terminó con un empate a dos ante Atlas. Los de Barbieri se adelantaron en ambas ocasiones en el marcador pero no fueron lo suficientemente contundentes para mantener la ventaja. El primer gol llegó a las botas de Ángel Zaldívar y Áviles Hurtado que volvió a poner a Juárez al frente desde los 11 metros. Sin embargo Luis Reyes logró el empate final en el minuto 81 tras cerrar la temporada con dos victorias consecutivas fuera de casa. El equipo de Mauricio Barbieri buscará continuar esa buena tendencia el domingo en su visita a Toluca. Ahora bien ¿dónde ver en vivo el partido Toluca contra Juárez? El partido será transmitido en México en 2DN y en VIX y en el resto de Latinoamérica en VIX+. ¿Quién es el favorito entre Toluca contra Juárez? Para el pronóstico Toluca contra Juárez las operaciones de apuestas ven como claro favorito al cuadro local. Toluca empezó de manera lenta en la apertura pero justo en su estadio es el escenario ideal para volver a ser un gran equipo que maravilló en el clausura. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.